hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unos pasteletos de chocolate que están riquísimos y sólo con tres ingredientes sí sí sólo tres si los quieres hacer te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un caso ponemos 500 mililitros de leche añadimos 40 gramos de maizena y lo mezclamos y lo llevamos a fuego bajo y seguimos mezclando ahora está calentito añadimos 300 gramos de chocolate mezclamos de nuevo y poco a poco se va fundiendo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dale me gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva esto ya ha cogido un color tremendo mira qué pinta lo apartamos del fuego y damos los moldes pequeños si no tenéis estos moldes no pasa nada un vasito o un molde normal grande las tapamos y si no tenéis tapas no pasa nada podéis utilizar papel de aluminio una vez tenemos las cuatro y la llevamos al frigorífico durante cuatro horas si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la sacamos del frigorífico la destapamos y la ponemos en un plato sacamos el molde lo decoramos con una flor de nata y una mora roja y así con todas fijaos que pinta y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo qué textura qué sabor es una pasada y muy fácil de hacer solo tres ingredientes si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau 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 Gracias.